DJ NET Tú y yo vamos en la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se nos dé Tú eres mi fuego y no juego Cuando digo que me gustas más Te pienso y siento una sensación que asustada De que te veo, no te deseo, beba, yo creo Que lo que siento es porque es enfermizo Tú te me paras de frente, me temblas todo el piso Creo que si tú es víctima, tú no te tus hechizos Usa tu imaginación Cierra los ojos, piensa en una canción Que te relaje y te haga entrar en calor Ahora imagínate que estoy encima de ti haciéndote la voz Quiero hacerte mía, tú eres la única dueña de toda mi fantasía Ojalá y me regalarás un día Haría que valga la pena, no te arrepentiría Imagínate Tú y yo vamos en la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se mostré Yo, tú eres la única que pienso por más de 24 horas Ya que se mete mi sueño, me amara la cama y me devora Quisiera que estuvieras aquí conmigo ahora Ya me cansé de tener que verte a través de la computadora Yo creo que te imagines, que entré por tu ventana Y en silencio tú me pides, que te quites la ropa y que contigo no escatimes Que sin pensarlo en la cama te pides, que no me intimides La que quiero dame una oportunidad A que esto se convierta en realidad Pero te aseguro que otro hombre como yo no habrá Mientras tú no quieras esto nunca acabarás Escapémonos, bajo la lluvia matémonos Comámonos, besémonos Hasta que salga el sol hagámonos En un perreo intenso Imagínate Tú y yo vamos en la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se nos dé Imagínate Tú y yo vamos en la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba, descontrólame Sin ti el amor no es nada, así que ven pégate Que esta noche se nos dé Esto no está A, señor F Esto es la esencia Sigo pensándote Llamándote con la ley de atracción Yo Evo Jedi DJ Urba